Hola, bienvenidos al podcast de Cine de Humo Negro, su capítulo número 67, el último de esta temporada. Mi nombre es Angelo Llanes, estoy junto a Claudio Tapia y Simón Arias. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, también. Qué bueno. Sí, hoy día vamos a hablar de Mulholland Drive, de David Lynch, y The Tenant, de Roman Polanski. Dos películas propuestas por Claudio esta semana. Así que partamos inmediatamente con The Tenant, de Polanski. Ya, vamos con The Tenant. Cuéntanos. O le locaté también cómo se conoce. Yo prefiero ocupar The Tenant porque es la versión en inglés, esta es una película que se filmó en francés y en inglés. Es muy extraño, no es que solamente se haya doblado, se filmaban dos veces las cosas. Entonces, la única versión que anda es como la que está en inglés, entonces, prefiero ocupar The Tenant. O el inquilino, se llama en... Claro. ¿Ya? Bueno, voy con la sinopsis. Anoté una sinopsis, obviamente. Trenkowski es un oficinista muy piola y quitado de bulla que arrienda un departamento en París. En el inmueble, su antigua arrendataria cometió suicidio y pronto comenzará a sufrir el acoso y la mala onda de varios de sus vecinos, donde se le acusará de ser ruidoso y escandaloso. De esta forma, Trenkowski irá recorriendo un camino cargado paranoia y situaciones que lo llevarán al límite de su tolerancia y cordura mental. O cordura, nomás. Era como innecesario decir mental, supongo. Sí. Cordura está bien. Cordura. Súper. Sí. Su salud mental. Su estado mental también, ¿o no? Ya, su locura, nomás. ¿Quién la vio por primera vez? ¿Ambos? Yo sí. ¿Y qué pensáis? Pensé en Repulsión, pensé en el Bebé de Rosemary y claro, después me entero que las han juntado, que no es una trilogía como intencional, pero sí las han juntado. Y me acordé mucho de esas películas mientras las veía, dos películas que igual me gustan harto. Disfruté este viaje hacia la locura del protagonista, de Trenkowski, y me llamó la atención como todos los personajes que rodeaban a este señor. Son bien particulares todos. Sí. Y la disfruté harto, la verdad. Es extraño como hacia su final, hacia lo que se llega a convertir el protagonista, o cómo es empujado hacia su locura, pero todo lo que estaba pasando entre medio me pareció bien interesante. Y eso, siento que los personajes como que estaban alrededor me gustaron harto, como todos los vecinos. Pero yo la disfruté, de hecho no la conocía, no sabía ni siquiera de su existencia, me la salté en la filmografía de Polanski y disfruté verla esta vez. Simón, ¿tú la viste por primera vez o ya la habías visto? No, yo la había visto muy chico, era adolescente, y no me acordaba de muchas cosas, pero me acordaba del final. Y recordaba que la había encontrado muy, muy, muy rara y que como que no me había gustado mucho, como que había sentido algo que como que no terminaba de cuajar. Y me pasó algo similar ahora, pero la aprendí a valorar mucho, mucho más. Creo que algo que encuentro medio inconsistente y que algo que siento que no se repite en sus otras películas de la trilogía de departamento, digamos, es como el sentido del humor extraño que hay en esta película. que es muy extraño, porque hay momentos en que sentía que la comedia era medio no intencional, como por ejemplo, voy a citar una escena en específico cuando Roman Polanski, porque un detalle interesante es que esta película la protagoniza a Roman Polanski, actúa, hace de protagonismo, ¿cómo se llama? Trel Kopsky. El filo, él va a esta escena, va al hospital a visitar a la ex-inclina y se encuentra con la Isabella Gianni y como que tienen este diálogo como medio extraño, como que Roman Polanski no se atreva a decirle la verdadera razón por la que está ahí. Y empieza como a joteársela muy piolamente y la chiquilla que está, la antigua Inclina empieza a gritar cuáticamente y siento que esa escena como que estaba construida como para ser como tensa y terrorífica, pero yo me cagué en la risa, la encontré rarísimo. Entonces dije, pero esta película entonces, ¿quiere ser chistosa o no? Y después tienes estos momentos de comedia ridícula como cuando Roman Polanski va bajando la escalera con la bolsa de basura y como que se le van cayendo cosas y es todo muy ridículo. Entonces dije como, esta película está rara, tiene estas cosas que uno no está seguro si es intencional o no. Al final dije como, ya filo, voy a tomármelo como venga nomás y si me da risa voy a decir, es chistoso nomás. Y eso me hizo disfrutarla harto más, a pesar de que igual siento que las cosas que no me gustan mucho, como particularmente la actuación de Roman Polanski, encuentro que, no sé, no me gusta. O quizás no me cae bien su personaje. O Roman Polanski. O bueno, también. Igual se tiene como, dije, ah, esta película es pre-acusación de violación, entonces ya, voy a ser más amable con Roman Polanski, en esta película en particular. Hay unos momentos, de hecho, cuando conoce a esta mujer, que van caminando y el weón pisa caca. No sé si se fijaron en esa parte, pisa caca y se pone a limpiar. La weón era loser, po, weón. O después cuando van al cine y empiezan a agarrar, weón, de la nada, loco, así empiezan a agarrar, pero a agarrar rígidos. Y si alguien no los mira, como que lo weón es el seguido. Sí, yo creo que en ese sentido es como, podríamos decir que es como un humor coheniano en pañales. Sí, eso es lo que quería decir. A lo mejor por eso no funciona 100%, ¿cachai? Claro, es como muy proto-Cohen, porque todas las conversaciones que tiene con los vecinos, que son rarísimas, y todos lo tratan mal, y él como que se queda callado. Es muy, muy cohen. Fue como, ah, mira, ahí está, esto es, acá está el origen de esa comedia. Puede ser como extraña, o sea, claro, quizás hay muchas otras referencias y elementos también que inventaron, digamos, que acuñaron los cohen en particular, pero como había mucho de eso, sentí como, ah, esto puede haber sido una referencia para esa clase de comedia, que es muy particular y que es como difícil de describir y es difícil de replicar, pues. Entonces fue muy interesante como hacer ese pequeño descubrimiento. Claro, y el gráfico rítmico que tiene la película también es, va de menos a más, pero como que no tiene momentos de bajar, de subir, es como siempre en la intensidad hacia arriba, eso es lo que a mí me gusta de esta película, que parte desde muy abajo y termina en su máxima expresión, ¿cachai? Sobre todo con ese final, weón, que es un final que también es muy divertido, pese a lo que está pasando. Es como tú decís, weón, este weón está subiendo de nuevo para hacer esta weá de nuevo, ¿cachai? Es como cabreate, concha tu madre, weón, teniendo escándalo, weón. Eso me gusta mucho y me gusta mucho también, a mí me gusta demasiado esta película en el sentido de que, bueno, primero una película que vi hace mucho tiempo y que dije, weón, esta es una de mis películas favoritas de Polanski, pese a que es una de las menos conocidas, ¿cachai? Y siempre me gustó este subtexto que tiene como del inmigrante que ahora se podría tomar como tan de manera literal, que es esta weá de cuando llega alguien diferente y te quieren hacer cambiar, te quieren hacer cambiar, pese a que tú eres mucho más parecido de lo que el resto cree que eres, ¿cachai? Porque a este weón lo acusan, a cada rato lo acusan de ser bullicioso. Claro que, en todo caso, eso es lo que da risa de la película, que el weón es un weón, es como un medio papanata, ¿cachai? Es como medio volado, medio espistado, medio tonto el personaje. Entonces, lo que más le recalcan al weón, por favor no metas bulla, weón, en este edificio, este edificio es de respetar y bla, 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 ¿cachai? Y la primera weá que hace es un carrete, weón, ¿cachai? Y con la media bulla. Y con sus amigos ahuegonados de mierda encima. Que son como compañeros de trabajo, más encima. Ni siquiera son como amigos así del weón, como neto, así como buena pana, ¿cachai? No, son como compañeros de trabajo, donde hay un weón que es un conche su madre. Bueno, en fin. La cosa es que eso, pues entonces como que también veo como ese subtexto de como la primera impresión que tienes de alguien, ¿cachai? El weón dejó esa primera impresión y pese a que el weón no era así, no era un fiestero, no era bullicioso, el weón era muy piola, y si el weón metía bulla era por accidente, ¿cachai? Al tiro lo catalogan y lo etiquetan de que es un weón súper escandaloso. Eso me gusta mucho, me gusta mucho. Y creo que es muy inteligente tanto el guión como Polanski para contarlo. Y por eso me gusta mucho. Sí, yo no había hecho la relación de la comedia de los cohen y es muy cierta. Pero acá como que me gustaba, siento que como que me metí súper rápido en lo que me estaban planteando. Como que las cosas graciosas que pensaban llegaban a ser ridículas, pero a veces era como, ya, pero le está pasando algo terrible a esta persona. Como que me metí muy rápidamente en lo que me estaban contando. A pesar de que me costó mucho como conectar como con personajes de Polanski, pero no sé, siento que todo como ese subtexto queda súper claro. Y los vecinos y el resto de los personajes me tenían desesperado. Y cuando ya llega de nuevo como al final y hacerlo como de nuevo, yo estaba así como, pero qué terrible. A pesar de que era como gracioso, pero señor, qué terrible esto. Pero además como que ya me había metido como en su estado mental de desesperación y de ya me están volviendo loco. ¿Será la gente? ¿Seré yo? ¿Es lo que está pasando? ¿Es esto real? No lo sé. Y eso me llamó harto la atención. Sí, eso es bacán del final, que es muy en vivo. O sea, yo igual tengo mis teorías respecto a si estaba o loco o no, si eran los vecinos, los malos o no. ¿Quién estaba realmente metido en el complot? Si existía este complot. ¿Qué rol tenía el edificio en sí? El departamento, el baño del frente. Como que hay muchos elementos que uno puede sentir cierta conexión, pero como esa conexión nunca queda completamente explicada, queda abierto a la interpretación de uno. Y al final como que es finalmente que si uno lo atrapola más y considera esto como una metáfora de la experiencia de un inmigrante o de cualquier extraño que llega a un lugar, como que ¿qué es lo que vuelve loco a una persona? ¿Es la gente o el aislamiento o es el mismo lugar? No sé, son preguntas interesantes que uno puede enquerar de la película. Y también me gusta mucho, ya fuera de reflexiones más temáticas de la película, la estética y la atmósfera de la película también me gustan mucho, el suspenso y como esta visión como hostil y extraña que hay de como la ciudad y la gente que hay en la ciudad en Europa. Sí, la cafetería, es muy rara esa hueá, la cafetería. Sí, son como muy amables, pero son raros, amables de forma extraña, entonces es muy sospechoso. O también me gusta mucho esa, que ya es una expresión más que nada fotográfica, que es que él está iluminado adentro siempre en su departamento, pero casi siempre el pasillo está a oscuras, y muy oscuro, es muy tenebroso, ¿cachai? Y a veces se prende porque se prende con el movimiento. Entonces eso me gusta mucho, está como bien graficado, lo muestran como tres veces así ese pasillo, pero es de verdad mucho miedo. Yo no me acuerdo, bueno, obviamente no me acordaba mucho de la película, pero hubo un momento que pensaba que iba a salir algo ahí, pero nunca sale nada, es como un terror al ambiente, a lo que está afuera, ¿cachai? Que creo que eso también lo grafica muy bien, de hecho hay una parte en el principio donde el personaje, porque el baño, no hay baño en el departamento, es como un baño comunitario, entonces Juan tiene que pegarse en medio pique, y Juan dice, ¿y si yo me enfermo, cómo voy a hacer para ir al baño? Tiene que ir nomás, le dice alguien, o se trae un tarrito, una cosa, algo así le dicen. El Juan hay una parte donde está enfermo, que por cierto tiene uno de los momentos más raros de la película, porque el Juan usa un velador, pero no tiene un velador, es una silla, donde deja a la weá encima, y el Juan tapa la cagada como con fiebre en la cama, y intenta agarrar la botella, y es muy rara esa parte porque la weá no es, y el weá no puede pescar nada, y es simplemente porque la weá está dibujada, pero está dibujada para nosotros, o sea, para que nosotros lo veamos como dibujo, pero se supone que esos artefactos encima de la silla existen, y es como, ahí, yo no sé qué es lo que nos quiso decir Polanski, que es una weá que se repite después, pero se repite como efecto práctico, cuando él está en el baño, él está en el baño, y mira hacia su propio departamento, y en el departamento está él mismo, mirándose con los binoculares, y la mano hace así, yo digo hace así como si no estuvieran viendo, la mano se lleva los binoculares a los ojos, y después los saca, y es muy notorio el efecto, porque es un Polanski de cartón, muevo con el brazo, así como moviéndolo para arriba, así, moviéndolo por los brazos, y bajándolo, pero resulta, y es bacán, ¿cachai? Como no importa, no me engañaste del todo, pero te queda bacán en pantalla. Y aparte, claro, igual como que le da esa cualidad media como extraña, de como es una persona, pero en realidad como que no es una persona, es como una imagen de una persona, es visualmente como que tiene sentido dentro del, dentro del, de la fiebre del personaje, si está pasando o no, si es real, porque después de eso como que el personaje vuelve, al departamento, y como que el edificio cambió, las escaleras están como media torcidas. Sí, es que es demasiado extraño, güey, todo eso. También cuando está en su departamento, y está el efecto típico de, ah, este director, ¿Trombón? No, el francés, sí, creo que ese es el efecto, el director francés, Michel Gondry, de tener una pieza, y como que uno camina al fondo, y uno se ve más chico, porque las cosas son más grandes, ¿no? Ah, yo pensé que estabais hablando del tiro de cámara. Ya, ya, Sí, es muy extraño como va cambiando la fisonomía de los, de los lugares, y es bacán a la vez. No, pero, es que estaba pensando en lo que estaban mencionando, y siento que funciona mucho como para, para la atmósfera que crea de la película. Por eso, les comentaba que a pesar de que estos momentos como de comedia pueden ser como un poco ridículos, e incluso te podrían sacar, pero yo estaba como tan metido en, como en la atmósfera que me estaban planteando, justamente como por, como por esos recursos como visuales, e incluso de las reacciones que estaba teniendo Telkovsky frente a estas situaciones. Entonces, me gusta mucho como la atmósfera que genera, y todo esto es como recursos funcionan, como que lo estamos, lo estamos retratando, describiendo un poco, y podrían ser ridículos en una, en otra película, pero acá funcionan bien, y me suman mucho más. De hecho, hay unos tiros de cámara como desde abajo, para retratar a estos seres, así como que se supone que él los ve como medio diabólicos, ¿cachai? De hecho, hay un momento en donde, vea lo bueno, así como muy palollo, que ya así es como el video thriller, weón, ¿cachai? De Michael Jackson. Una vieja saca como una, una lengua así como de serpiente, así como. Sí. Sí. Y la raja esa weá, weón. Sí. Y da miedo, o sea, no da miedo, pero se te paran cosas, se te eriza un poco la piel con esa weá, ¿cachai? Genera cosas. A mí el momento que me hizo, me hizo, que realmente me afectó, como me produjo escalofríos, fue cuando ve a la, cuando mira para abajo al, al patio interior del edificio, y ve a la, a todos los vecinos reunidos, como con una, con una vecina amarrada, y a la otra, a la niña le están poniendo una máscara de, de él. Un spoiler, sorry, pero esa escena, fue como, wow, esto es bien escalofriante. Sí, ¿no? Y cómo está compuesta también, porque ahí, la cámara va, como volando, de alguna forma, por todos los techos, y estos weones, así como que, el weón público, y están viendo, esta weá, este acto, casi circense, no sé, y están vestidos de gala, ¿cachai? Oh, weón, esa parte yo la encuentro la raja, weón, encuentro que eso está, eso es lo más maravilloso de la película, creo, en un, en cierto punto, como, como empuesta en escena, ¿cachai? Es como, vamos, hagamos esto, weón, y empieza a recorrer esta cámara por todos lados, weón, no sé, me gusta, a mí por lo menos me gusta mucho, siento que una película, quizás no es perfecta, probablemente, está muy lejos de ser perfecta, pero siento que es una película especial, como que yo la, por lo menos yo la aprecio de esa forma, siento que es una de las películas, que no las tengo en mi videoteca, porque, porque sea una de las películas, de las mejores películas del mundo, pero siento que es especial, en algún momento, no sé, me ha pasado con películas como, yo sé que ustedes la odian, pero no sé, como Interstellar, yo podría borrar Interstellar de mis discos duros, ¿cachai? Pero la tengo ahí porque, no sé, algo me pasa con esa película, es imperfecta, está muy lejano a ser perfecta, ¿cachai? Pero algo me pasa con esa película, pero esta la encuentro incluso, más especial todavía, me encuentro que es, quizás, es porque tiene que ver, como con este Polanski, que ya tiene como control, de todas sus virtudes, cinematográficas, con el Polanski, que es como más visceral, más amateur, ¿cachai? Creo que está como ahí, al medio, y a lo mejor, por eso se me hace especial, no lo sé, Sí, te encuentro razón, siento que tiene mucha, mucha personalidad, y toma como muchos riesgos, como que se siente hecha, me recuerdo un poco, cuando hablamos de Rob, que comenté, que se sentía mucho, como una primera película, de alguien que está como, filo, voy a hacer lo que quiera, y capricho, y me da lo mismo, voy a hacer lo que quiera, y que eso puede tener, el efecto de que hay muchas cosas, que no van a pegarnos, pero tiene la gracia, de que se siente mucho, mucha personalidad, y es muy único, entonces, tiene esa gracia, y siento que esta película, tiene mucho, mucho de eso, quizá no tiene como, el ritmo perfectito, de Polanski, no sé, por Peter Moon, o Rosemary's Baby, pero como que, toma mucho más riesgo, y se atreve, se atreve a jugar más, que eso lo encuentro, súper valioso. Sí, no, yo también la encuentro, bien particular, como que, me gustó descubrir, ahora, porque siento que está armada, como con, como con písceras, como que, siento que, la propuesta, como de lo que quería, provocar, a lo mejor en el público, se logra, pero como, como con, elementos simples, o hecho como, no sé, pareciera que estuviera, como esta, de improviso, pero está súper bien pensada, y eso como que, se transmite, entonces la encuentro, bien, bien particular. Sí, oye, hay una parte, que me dio mucha risa, pero es como, por las consecuencias, que podría tener, que nunca las vemos, que es cuando el hueón, le hace cagar el departamento, agarratito. Ah, sí. Pobre Isabel, Dani, la mujer más hermosa, del mundo, en los 70, y este hueón, va, y hace bien, y basado, en una hueá, no más que biopo, hueón, la hueá, malo, y la pobre loca, ayudándolo, todo en buena, claro, una terrible buena onda, y todo, y lo otro, es que, ¿sabes qué? Me acordé, me acordé que, Alex de la Iglesia, hizo una película, como muy basada en esto, diría yo, no la recuerdo bien, quizás estoy equivocado, pero recuerdo que la comunidad, se parecía mucho, a esto, a este, como, acoso de vecinos, que había, no sé, me lo recordé, ahora. Pero, es que es buena idea, es una buena idea, tener todos estos personajes, metidos en un edificio. Sí, siento que todos nos hemos enfrentado, a esa situación, de tener vecinos, raros, metiches, y con los que lograr, más relaciones extrañas. Bueno, a mí me llega, del doble esta película, porque justo estoy en el proceso, de cambiarme de departamento, y no sé a dónde voy a llegar, hueón, que estoy, y puta, no sé, yo no soy escandaloso, pero capaz que, me tilden de tal, y me vuelva loco, y me suicide, desde el tercer piso. Dos veces. ¿La recomiendan entonces? Sí, yo la recomiendo. Sí, sí, de todas maneras, la recomiendo harto. Ah, bacán. Oye, esta película, todo esto, era una película, que no era de Roman Spolansky, estaba pensada para otro director, el director del Gran Gatsby, no sé si lo recuerdan. Sí, sí. Jack Clayton, algo así se llamaba, creo, lo había anotado yo por acá, claro, Jack Clayton, y él la iba a hacer, él la iba a filmar, iba a escribir el guión y todo, pero se puso a hacer el Gran Gatsby, se demoró en la postproducción del Gran Gatsby y el estudio decidió buscar a otro director y se la dieron a Roman Polansky y ahí él escribió el guión con otra persona y lo cagaron. Y este director, Jack Clayton, estaba muy enojado porque sentía que era la gran película que podía escribir. Ah, y lo otro que no dijimos, otro dato, que es una película que está basada en Le Locater Quimeric o El Quimérico Inquilino, que es el libro de, perdón, se me olvidó el autor, de Roland Topor, que lo escribió en el 64. Y le pusieron, al final le pusieron Le Locater nomás o El Quimilino, porque como que nadie iba a entender la palabra quimérico, que en realidad la traducción de esa palabra es imaginativo. Entonces iba a ser como una confusión. Y eso, son como datitos que ahora averigüé hace poquito. Interesante. Ya, y yo obviamente también la recomiendo por algo la traje, y como que pude confirmar de que sí era una película muy especial y que era totalmente entretenida y recomendable y todo eso. Pasemos a la siguiente película entonces, Don Ángelo, ¿qué es? Mulholland Drive de David Lynch. El Camino de los Sueños, como le pusieron acá. Ah, sí, ah, que estaba su nombre, su nombre en español. Sí, así le pusieron acá. Pero era como, era como extraño, porque se llamaba El Camino de los Sueños, pero como que en los medios se trataba como de Mulholland Drive, El Camino de los Sueños. Va a ser más complica la web. Claro. Como que fuera a complicar la película misma. Incluso más. Sí. Ya, ¿voy con la sinopsis entonces? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Ah, ya. Ok. Betty es una joven aspirante actriz que llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Ambas mujeres terminan formando una amistad y deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta ahí. Paralelamente, hay un director de cine que está luchando con los ejecutivos del estudio dueño de su película para que no le impongan a la actriz protagónica. Es lo mejor que pude hacer, de hecho le robé mucho a Film Affinity porque tenía una muy buena sinopsis. Creo que esos son los personajes centrales como para entender. De hecho, añadí al director porque tiene como que ver en muchas partes bacanes de la película, pero en la trama central no tiene mucha injerencia, aunque sí. Claro, hasta el final. Claro. Sí, así que eso. Ah, tengo miedo, tengo miedo, Torero. Me da miedo hablar de Mulholland Drive. Debo decir que, hasta antes de verla de nuevo, era mi película favorita, como de la vida, y después de verla sigue siéndolo. Entonces, tengo miedo, tengo miedo de hablar de esta película. ¿Quién la vio por segunda vez? Porque todos la vieron antes, ¿o no? Sí. Sí. Sí, yo la vi por segunda vez. Creo que no la había visto antes. O sea, sí, segunda vez. Sí, yo también segunda vez. ¿Y qué les pareció? Chau, chau, chau. Wow. Ah, ya. Voy a lanzarme. Me gustó más que la primera vez. Me acuerdo que antes como que mi película favorita de como estas películas de David Lynch, que siento que son como de la misma raza de películas, como Inland Empire y Lost Highway. Carretera perdida. Apuesto que Carretera perdida era tu favorita. Sí, claro. Sí, pero ahora como que vi esta y dije, no, la verdad es que esto es como claramente la versión evolucionada y como que se sienten mucho más refinados los elementos narrativos que usa David Lynch y cómo se van cruzando para contar una historia que también es mucho más clara. Me acuerdo que leí alguna vez que David Lynch dijo que esta era como su película más lineal. Era como una historia relativamente simple. No sé por qué la gente la encuentra tan extraña. Igual me tengo que decir que me pasó que la sentí como que la entendí. Fue como que terminé la película y le dije, weón, me siento un genio. Entendí una película de Lynch, soy un máster crítico de cine. Y eso es algo que no me pasó con Inland Empire y Lost Highway, que son como los referentes más cercanos. Y desde ese punto de vista la siento que creo que también es mi favorita de esas tres. Quizá no es mi favorita de David Lynch, pero definitivamente es mi favorita de esas tres que siento que tienen esa comunidad. Puesto que yo sé cuál es tu favorita de David Lynch. Eraserhead. No, para nada. Mi favorita es Blue Velvet. ¿En serio? Sí, porque sí, es una... Sí. Vena. Yo pensé que era Eraserhead. Pensé que era ir de ese grupo. No, yo soy un hueón mucho más normal. Más normal. Más normi, con mis gustos. Ya, Don Angelo. Ah, perdón. Pero... Ah, no, sí, no. No, dale. Es que después voy a empezar a hablar de cosas específicas, entonces, pero preferiría escuchar cuáles son las generalidades de tu opinión. Sí. Sí. Esta es la segunda vez que la veo y cuando la vi la primera vez la vi como con esa idea de esta película no se va a entender. Y claro, no la entendí, pero porque me dejé llevar por ese no se entiende. Pero me gustó mucho y se transformó en mi favorita de David Lynch. Y ahora que la vi de nuevo, me pasó algo similar de entenderla, pero más que entenderla, creo que como que le saqué mi rollo. Como que fue como, esta película no está hecha para ser entendida. Y ese proceso es lo bacán. Es como que no estoy tratando de entender algo, sino que me estoy dejando llevar como por toda esta magia que me están presentando. Y me gustó mucho más ahora. La confirmo como mi favorita de Lynch. Siento que tiene momentos bacanes, me hace pasar como por todas las emociones. Tiene todos los elementos como de Lynch y como de... Estoy de acuerdo que está como... Es como... Los Highways como depurada. Ya está como... Media Twin Peaks depurada. Como que no sé, como que conecté también como con... El estilo como de... De actuación, de diálogos. Como que las quise mucho a ellas dos. Me gustó mucho verla ahora. Y este estado como de ensoñación en el que me dejó. Entonces ya cuando terminé fue como... Guau, disfruté mucho ver esto de nuevo sin tratar de entenderlo. Como que no sé si es el objetivo. Y creo que por ese lado me llegó ahora. Como no tratar como de... De cachar bien qué estaba pasando. Sino como de disfrutar cómo me lo estaba presentando. Que es lo que suele hacer él también. Entonces como que siento que por ahí va. Y no, la disfruté mucho más en esta segunda vez. Así que... Eso como en términos como generales. Escuático como... Te cambia el nivel de conciencia. No digo que sea más alto o más bajo. Es como que tu conciencia no queda en el mismo lugar por el camino que venía. ¿Cachai? Es como que te lo ponen en un camino paralelo. Es una hueá muy extraña de describir. Ahora, creo que esta película... Cuando uno dice la entendí... Primero es porque uno absorbe lo que en realidad Lynch te quiere pasar. No es como que uno diga... Pueda llegar, poner en un pizarrón y decir... Esto es lo que es la película. Como yo hace poco vi Tenet. Y Tenet es una película que... Ese ejercicio es el único que se va a hacer. El de decir... Esto es lo que... Esta película se contó de esta forma y esto es lo que quiere decir. Con esta película no podía hacerlo. Lo que tú puedes hacer es tener una muy buena versión... De lo que quiere decir la película. Porque... Y creo que todas las versiones son tan valorables como válidas. Eso es muy acuático. Eso es lo que yo pensaba ayer cuando terminé de verla. Y también sentí como que la entendí. Pero obviamente la entendí como en mis términos. Yo tengo la propia historia. Yo la tomé como desde cierto punto de vista. Y digo... Ok. Esto me hace... Me parece lógico tratar la historia de esta forma. Y decir... Esto se trata de esto. Yo lo veo como desde el punto de vista... Ya voy a decir mi punto de vista. No es que me esté yendo como por la rama. Lo que pasa es que hay tantos momentos que son tan decidores y tan bacanes. Que de repente tú decís... Ok. Esto se me sale un poco como de la historia que estoy llevando yo en mi cabeza. Pero da lo mismo. De hecho incluso hay unas partes muy chistosas. Que también tienen que ver con la película. Pero no tienen que ver como este sicario. Que al principio como lo presenta David Lynch. Ahora, creo que ese es un punto que no me sacó de la película ayer. Porque la vi ayer. Pero sí sentí que me daba como ciertas pistas. Porque, bueno. No sé si la gente lo sabe. Pero esta película iba a ser una serie. Este era el piloto de una serie de David Lynch. Que era un piloto como de una hora y media. Donde iba a ser esta serie para la ABC. Los ejecutivos de la ABC la vieron. Dijeron, esta hueá es una mierda. Nunca más va a salir. Y bueno, filo. Perdimos la plata del piloto y chao. Nomás se guarda. Entonces cuando... Estudio Canal. Que es el canal francés. O estudio. No sé qué es lo que es. Puso plata para que esto fuera terminado como película. Entonces David Lynch se entusiasmó con eso. Al principio no. Pero después se entusiasmó. Y la terminó como película. De hecho por eso tiene ese cambio. Pese a que David Lynch yo creo que igual lo hubiese hecho. Pero por eso tiene ese cambio como tonal. De repente desde cierto punto en adelante de la película. Entonces. ¿A qué voy con esto? A que hay momentos en donde se siente. Que tú estás viendo una serie. Pero son como pequeños momentos. Porque tú dices. Ah ya esto era para la serie. Pero que es tan inteligente David Lynch. Que pesca todos esos hilos. Y esos cabos que van quedando sueltos. Porque de verdad van quedando sueltos. Y de alguna forma los une. Aunque sea tangencialmente al final. Por ejemplo. Este tipo que está en la cafetería. Diciéndole que él soñó con este otro tipo. Y que iban a ver allá atrás. Y se encontraban con un hueón horrible. Y terminaba pasando. ¿Cachai? Eso tampoco tenía como mucha injerencia. Pero Lynch al final con imágenes. Ya sea como con pequeños contactos. Une esas cosas. Y te parece que todo esto tiene que ver con parte de esta pesadilla. Entonces creo que eso es lo que la hace inteligente. Creo que siento que. Esto debería decirlo al final. Pero siento que en resumen. Esto es una película de pequeños accidentes. Que conforman una joya maestra. ¿Cachai? Y que no siempre pasa eso. Casi nunca. O sea es muy raro que se dé. Entonces eso me pasa. No he cachado el dato de que iba a ser una serie. Porque es verdad. Porque hay mucho. Porque sobre todo. Como en la primera mitad de la película. Siento que hay un montón de como escenas. Que se sienten como presentación de personajes. Y como que claro. Pensando en una serie. Como que tiene mucho sentido. Que hay un momento en que aparece este personaje. Y que después lo vaya a retomar después. Y quizás su historia va a tener mayor injerencia. En la segunda mitad de la temporada. A punto de tu. Pero encuentro súper bacán. Como al final de la película. Efectivamente. Al final como que todo termina teniendo un poco de sentido. Y uno puede armarse como una historia. De por qué esa escena existe. Y por qué uno vio a esos personajes. Y al final como que los retoma. Y como que tiene una lógica. De sueño y simbolismo. Que se siente muy armado. Y como que uno puede verle. Y decir como. Y hacer esa clase de conexiones. Es que de nuevo en las otras películas. En estas otras películas de esta trilogía. Que me inventé de David Lynch. Es mucho más difícil. Hilar esos elementos. Claro. A veces ni siquiera los quiere hilar. Claro. Sí. Acá está. Es como un corbatín. Así se imagina la forma de esta película. ¿Cachai? La primera parte de un lado el corbatín. Al medio. Que es todo lo del club silencio. Es como esa parte que anuda el corbatín. Y después tiene otro tipo de salida. Que es lo siguiente. No sé. Me lo imagino así. O como un reloj de arena. No sé. Y la parte del medio es lo del club silencio. Que es. Creo que es la weá más maravillosa. Que he visto de cómo. De cómo. Cómo fundir todo lo que venís viendo. ¿Cachai? Para sacarlo por otro lado. Pero que fuera diferente. ¿Cachai? Esa weá a mí me dejó perplejo. Onda. Y esta es como la quinta vez que la veo. Y recién como que. Logro absorber. Siento yo. Por lo menos de manera definitiva. Lo que pasa. En el club silencio. Y cómo. Y cómo se simboliza eso en la película. Y todo lo que se hizo. O sea. El presentador que dice. No hay banda. ¿Cachai? Y lo está diciendo desde un principio. No hay banda. No hay banda. Está todo grabado. Lo que el guante está diciendo. Es que todo es mentira lo que van a presentar. Y sale esta tiba. Y empieza a cantar. Y da lo mismo lo que haya dicho el presentador. Tú decís. Ella está cantando en vivo weón. ¿Cachai? Y más encima está haciéndolo con un. Un sentimiento tan de adentro. Sí. Es hermosa esa escena. Es hermoso. Es totalmente. Y que después ella se desmaye. Y la canción siga. Y te vaya la chucha. Como se van los personajes que están mirando este. Las dos personajes principales. Que están mirando este espectáculo. Esta mujer cantando ahora en el suelo. ¿Cachai? Y ahí tú. Así como todo lo engancha. Y decís. Ya. Ok. Entiendo lo que esta película me está diciendo. Me está diciendo que. Lo que ellas tienen. No es real. Y que desde aquí. Se empieza a desatar la weá. De otra forma. O. En realidad. La interpretación que alguien le quiera dar. También es válida. ¿Cachai? A eso. Eso es lo maravilloso de esta película. Que siento que está tan bien hecha. Lynch. Está limpio. Lo que el weón quiere. Proponer en pantalla. Están honestos. Están como. Ok. Yo creé esto. No tiene sentido. Pero yo lo creé. Es mío. Y lo voy a hacer con todo el amor posible. Y la weá va a resultar. Y la weá resulta. Eso me pasa a mí. Y. Juan. De verdad. Ayer estaba. Maravillado. Con la película. Y toda la pila de detalle. La pila de tallas que tiene. Porque tiene una cantidad de tallas. Que son muy buenas. Sobre todo este director. Juan. Cuando. El personaje de Betty. Va a hacer esta audición. Y el director así como. Oh. Sí. Te salió muy forzado. Pero a la vez. Humanístico. Y como que. Frente esa palabra. ¿Cachai? O sea. No sé si existe. En realidad. Pero como que. Habla weá. ¿Cachai? Y todos saben que el director. Es una mierda. ¿Cachai? Todas esas juegas son muy chistosas. Lo mismo del sicario. ¿Cachai? Y otros momentos. De verdad. Mucho miedo. Entonces. No sé weán. Creo. Yo siento que es un collage de cosas. Muy bien encadenada. Y que Link. O sea. Lynch. Dirige weón. Como los dioses. Además weón. Tiene un control. Y sabe que es lo que poner en pantalla. Y todo eso. Sí. Tiene mucho cuidado. Con los movimientos de cámara. Y. Es muy choro. En ese diálogo. De los dos tipos. En el café. Cuando hablan acerca del sueño. De este hombre horrible. Que hay detrás. Y la cámara está como flotando. Todo el tiempo. Y como que da un efecto de como chucha. Esto es como. Esto está extraño. Precisamente. Y no parte flotando. La cámara parte como estable. Y de repente empieza a flotar. Y si no me equivoco. No quise retrocederla. Pero si no me equivoco. Es precisamente cuando este weón dice. Tuve un sueño con tal weá. Y empieza a contar el sueño. La cámara empieza a flotar. Y es muy sutil además. O sea. No es una weá que uno diga. Oh. Está flotando la cámara. Es como que tenés que estar muy inmerso. Y de repente decir. De repente tú te das cuenta. Que los contornos. Nos están quedando iguales. ¿Cachai? Se están moviendo. Entonces. Weón. Esa weá. De verdad la encontré. O sea. Eso. Y todo lo demás. En realidad. Weón. Hay unos planos fantásticos. Weón. Unos momentos fotográficos. Que son pero increíbles. Hay una parte donde Betty está hablando por teléfono. Como con un vestido. Y hay unos colores. Una luz verde. Weón. Pegándole arriba. No sé. Es que. Todo está puesto. Y te predispone como para sensaciones. No sé. Me pasó algo similar. Como cuando estaban en el Club del Silencio. Como que. Estaba casi llorando con ellas. Y no sé por qué. Porque. Por lo bello que estaba ocurriendo. Y ahí me pasó. Que claro. A lo mejor me estaba diciendo. Que la relación que ellas tienen. No es real o no. Pero. Como que daba. A mí. Como que me daba lo mismo. Es como. Lo que. Están teniendo. Sea o no sea real. Es real. Y todos estos detalles. Como visuales. De la cámara. Como que me predisponían. Como no he estado. Como les mencionaba. Como de ensoñación. Como que. No. No. Onírico. Como. Netamente. Sino que es como. Un estado como de ilusión. De. Qué está ocurriendo. Y está bonito. Y. Quiero seguir en este mundo. Pero no entiendo qué está pasando. Pero no es real. Fueron muchas. Muchas sensaciones. Y siento que eso se transmite. Demasiado bien. Como que lo hacen muy bien. Para transmitirlo. Que David Lynch. Tiene una. Y por eso yo creo que. Muchos lo encuentran un genio. David Lynch. Tiene una facilidad. Y un talento. Un don. Para. Hacerte partícipe. De algo que es. Un sueño. Tal como serían los sueños. Pero tú estás de manera consciente. Mirándolo. ¿Cachai? O sea. Cuán difícil debe ser esa weá. Porque uno en los sueños. Hasta te pasas. Hay rollo de repente. Que hay gente viva. Ya muerta. Mucho tiempo. ¿Cachai? Y como que tú. Termináis de soñar. O despertáis. Bueno. Despertáis. ¿Cachai? Y decís. Weón. Yo estoy seguro. Que esta persona estaba viva. Hasta que ya te termináis de despertar. Y decís. Weón. Fue un sueño. Siento que tiene esa particularidad. Que no tienen todos los directores. Y que muchos lo han intentado. Incluso no lo han conseguido. Que es. Estar consciente en un sueño. ¿Cachai? La semana pasada. Hablábamos de. Enter the Boy. De Gaspar Noé. Bueno. Ahí tenía un director. Donde. El Weón. Aplica una técnica maravillosa. Pero no tiene ese don. No lo tiene por ninguna parte. Puede tener una parte. Cierto. Cierto. Pinceladas. Como las que. Las que podría tener Lynch. Pero. No sé. Gaspar Noé. Siento que no podría llegar a ser lo que hace Lynch. Con toda la sencillez del mundo que la hace. ¿Cachai? Por lo mismo. No sé. Si ustedes ven entrevistas. De. Del. Making of the Mulholland Drive. Ustedes van a hablar. Van a ver a todos los actores. Que el Weón. Hablan. Pero maravillas. De David Lynch. Y dicen weá. Así como. El mismo tipo. ¿Cómo dice? El. Se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Justin Terrox. Claro. Dice. Yo no sé. Cómo voy a volver a trabajar con otros directores. ¿Cachai? Y el Weón. El Weón no lo quiere decir. Y lo. Lo termina como. Entre diciendo. Que finalmente dice. Que todos los demás directores. Son un chiste. Y que trabajar con David Lynch. Es una weá. Que. Es como. Es como. Lo que los weones. Siempre anduvieron buscando. ¿Cachai? Es como. Que sienten. Que llegaron al final de la línea. Cuando van en la mitad de la carrera. Pueweón. ¿Cachai? Entonces. Es como muy extraño. Entonces. Puta. Eso. Yo creo que. Yo creo que el weón es un genio. Creo que esta película. Tiene sus más grandes virtudes. Porque. Claro. Uno puede decir. Me encanta Eraserhead. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque es loca. Y es perfecta. Y todo lo que queráis. ¿Cachai? Pero no tiene. El oficio de Lynch. Tiene el imaginario de Lynch. En todo su esplendor. Por supuesto. ¿Cachai? Y muy brillante. Y todo lo que queráis. Pero acá. Tú tenías un Lynch. Con. Imaginario. Con oficio. ¿Cachai? En control de todas las weas. Tal como. No sé. Que fue como la tónica. En ese. En esa. Época. Lynchana. Weón. Que fue como de. Carretera perdida. Pero carretera perdida. Igual es más al chancho. Es como que él se deja llevar. Nomás. Sí. Carretera perdida. Es harto más al chancho. Acá igual se siente como más. Sutil. No sé si más controlado. Pero. Pero como que. La atmósfera que tiene. Es más amable. Claro. Los highways. Es mucho más hostil. Sí. Es más hostil. Y más crítica. Es más como agresor con el público. Como que te tira weá. Y te dice. Ah. Tuve lo que haces con esto. En cambio. En Mulholland Drive. Siento que. Es mucho más. Amable. Y como que. Te guía un poco más. Como que. Hay más elementos para bailar. Como mencioné antes. Sí. Y cuál es la. Y siento que. Siento que. No sé si. No sé si. Eso. Necesariamente hace que una sea. Mejor. Que la. Tanto mejor que la otra. Pero son experiencias. Mucho. Muy distintas. Porque Mulholland Drive. Como que. Como uno es capaz de. De hilar. Más elementos. Como que. Pude sentir que todo. Tiene mucho más sentido. Y es mucho más satisfactorio. Al final. Desde un punto de vista narrativo. Porque igual. Como que. Los humanos. Siempre estamos buscando patrones. Y tratando de contarnos historias. A nosotros mismos. Entonces. Mucho más satisfactorio. Siento yo. Para mí personalmente. El final de Mulholland Drive. Cuando uno dice. Ok. Entonces. Como que. Creo que esto es más o menos lo que pasó. Lost Highway es como. Wow. Que acabo de ver. Ok. La raja. Pero siento que. Mulholland Drive es más significativa. En un nivel como más íntimo. Claro. Aparte que. La historia. Que por lo menos la historia. Que yo me inventé. Es súper triste. Eso yo quiero escuchar. Que terminó. Y fue como. Oh. Yo quiero escuchar tu historia. Así muy brevemente. Que lo que. De qué se trata esta película. Ya. Alerta de spoilers. Porque. Sí. Que la. La. La primera mitad. De la película. Es como. Una especie de sueño. Fantasía. Que se armó la. La. La Diane. La. La actriz. Que es el de la segunda mitad. Que es el de Naomi Watts. Después de haber. Después de haber terminado. Esta relación súper penca. Que tuvo con esta otra actriz. Y que después de haber. La mandado a matar. Y entre toda la culpa. Como que. Se inventó. Toda esta fantasía. En que. Ponte tú. En que tenían. En que primero se enamoraban. Y eran como felices. La razón por la que. Ella no podía. Agarrar un papel. Era porque había. Una mafia. De. Hueones. Que estaban forzando. A un director. A meter a la actriz. Que eligieron en vez de ella. Entonces como que. Hay un montón de elementos. Que como que. De elementos medio simbólicos. Que se dieron. Como. En lo. En lo. En la realidad. Digamos. Que es como. Esa segunda. Esa segunda mitad. Que termina cuando ella se suicida. Ya. Por la culpa. Tenía alguna versión. O te dejaste llevar. Si no. Si tengo. O sea. Primero creo que. Que era un sueño. Pero. Después como. El rollo que me inventé. Que me dejó como. Más satisfecho. Fue como. Dos mundos paralelos. Es como. La misma versión. De dos. La historia. De dos personas. En dos mundos. Ocurriendo al mismo tiempo. Quizás. Así como. No sé. Como casi como. Un Rashomon. De. Mira. Esto les pasó a estas chicas. No. Esto les pasó. Entonces. La siento. Las dos verdaderas. Así como. Dos historias. Que realmente ocurrieron. Pero al mismo tiempo. O una después de otra. No sé. Pero. Universos paralelos. En mi teoría. Sí. A mí me pasa un poco. Parecido. Yo la tomo un poquito más literal. Como el principio. Que es. Después del primer choque. Que vemos. Que es la primera escena. En pantalla. Ella. Siento que Rita. Está muerta. Finalmente. Está muerta. Y siento que. Betty. ¿Betty se llama? Puta. ¿Cómo? ¿Cómo está? Betty. Y Betty también está muerta. Así. Tal cual. Y están. De alguna forma. Tratando de encontrarse. Después de haber tenido una vida. En. En una vida terrenal. Y siento que la primera parte. Tiene que ver como. Con ella. Cruzando este limbo. Nomás. Y la segunda parte. Es como un poco más real. Más. Aterrizado. Más. A lo que pasó. ¿Cachai? Pero aún así. Como con. Estos simbolismos. Que no tienen que ver. Como con la. Con la realidad. Pero solamente. Para darle simbolismo. Nomás. ¿Cachai? Como para darle. Significado. Y eso encuentro. Eso encuentro. Y por eso siento que. Que ella tiene amnesia. ¿Cachai? Es como lo que le pasaría. Como a alguien. Quizás después de la muerte. ¿Cachai? Y. Cuando van a abrir. Esta caja. Con la llave azul. Hay una parte muy cuática. Que Betty desaparece. Sí. Sí. Es muy cuática. Es como. ¿What? ¿Por qué desapareció? Igual. Y ella la busca. Y desapareció. ¿Cachai? Entonces dije. Ah. Dije ya. Ok. Estoy como entendiendo un poco esto. Es como. Ella es como que le está dando. El pase a esta. Afterlife. De alguna forma. A Rita. ¿Cachai? Eso me pasó. Eso sentí. Quizás estoy más equivocado. Que la chucha. No. Pero. ¿Cachai? ¿Qué es bacán eso? Que tenemos. Tres interpretaciones diferentes. Pero las tres funcionan. Las tres funcionan. Y pueden ser varias. ¿Cachai? Claro. Entonces. Y siento que. Ah. Bueno. Y siento que Betty. De alguna forma. Es más consciente de eso. Y tiene como esa culpa encima. Porque siento que lo que. Hizo con este sicario. Que mandó a matar a la tipa. Eso creo que fue verdad. Siento que fue verdad. Entonces. Es como la culpa. Es como verla al revés. En todos casos. Es como. Siento que. Claro. Podríais tener más. Podríais tener más sentido. Viendo de la mitad para adelante. Claro. Y viendo la primera mitad. ¿Cachai? Sí. Pero obviamente perdería toda la gracia la película. Sí. Eso. Esa es mi versión. Oye. Nos pasamos caleta en el tiempo. Pero. Bueno. Lo vale. Aparte en la última película. Así que. Y es el último podcast. No importa. El último. Y nadie se enoja. Sí. Ya. Entonces la recomiendan. Yo creo que todos dicen que sí. Sí. Total y absolutamente. Sí. Yo también. Creo que. No sé si es la mejor película que he visto en la vida. Pero por lo menos. Ayer confirmé. De que. Creo que es la que más satisfacción me causa. Siento que no tiene nada de más. Y Robert Foster. Aparece en un minuto. Además. En un papel de mierda. Ya. Oye. Pasemos a la recomendación entonces. Angelo. ¿Trajiste algo? Más que recomendaciones. Traigo menciones. A recomendaciones que ustedes ya habían hecho. Ya. Vi. Possessor. De Brandon Conorberg. Y me gustó. Mucho. Mucho. Guau. Que experiencia esa película. Todavía me queda dando vueltas. Así que si pueden verla. Háganlo. Y la que más. Recomiendo. Que ya había mencionado también. El agente topo. De Metal Verde. Estaba pensando. Que situación de este año. Obviamente. Ya no vamos al cine. Perdemos la costumbre. De pagar. Por una sola película. O sea. Tenemos los servicios de streaming. Y qué sé yo. Y esa sensación de. Haber pagado una película. Y quedar completamente satisfecho. Como con lo que viste. No la sentí hace tiempo. Me hizo pasar por todas las emociones. Y un documental muy muy bonito. Así que. Si pueden hacerlo. Si pueden invertir. En esa película. Háganlo. Y la sigo recomendando mucho. Así que. Eso. Eso tengo para. O sea. Es unanimidad. Y obviamente va a estar en nuestras películas del año. Que eso hay que avisar. Por si acaso. Cuando está saliendo este podcast. Quedan poquitos días. Para que salga el artículo. O posiblemente. Si ya lo están escuchando después. Ese artículo va a estar ahí. Tenemos alrededor de 30 películas. Como lo mejor del año. Hemos estado todo el año. Viendo películas. Estuviendo muchas películas. Descartando demasiado. Y tratando de dejar esta. Lo más selecto. Nomás. Dentro de. De ese artículo. Así que. Ese artículo está hecho con mucho. Mucho cariño. Y mucho trabajo. Así que. Eso hay que decir. Perdón. Me trafiqué. Simón. Tenía algo. Tenía algo para ver. Yo tengo una recomendación a medias. Es una película de Amazon. Que se me había olvidado. Recomendar hace tiempo. Porque la vi hace como un mes. Que es. The Autopsy of Jane Doe. Del año 2016. Con Emil Hirsch. Que me acuerdo de haber visto como el tráiler en YouTube. Y dije. Oye. Que es un seteo interesante. Es acerca de una autopsia. A una mujer extraña. Jane Doe. Es como el nombre que le ponen a las personas. Juanita Pérez. Claro. Es Juanita Pérez en este caso. Claro. Y como que le empiezan a. Fulano de tal. ¿Puede ser? Claro. Fulano de tal. Exactamente. Y le empiezan a hacer la autopsia. Y empiezan a cachar que hay algo raro con este cuerpo. Y empiezan a sufrir eventos paranormales. Los autopsiadores. No sé cómo se dice. Los forenses. Los forenses. Es bien entretenido. Hay hartos momentos que dan susto. Y es interesante la tensión que se va generando. A medida que van como. Como descubriendo cosas extrañas acerca de tu cuerpo. Y como que a pesar de que no hay nada. Como demasiado terrorífico. Ocurriendo en pantalla. Como que resulta cada vez más inquietante. De los descubrimientos que van teniendo el cuerpo. Entonces es muy interesante. Y dura su hora y media. No es tiempo perdido. ¿Y tenía algo más? Nada que realmente tenga ganas de recomendar. Ni mencionar siquiera. Ah ya. Tu pura buena mala nomás. Oye. Yo quiero cambiar mis recomendaciones. Por algunas palabras que quiero decir. Si es que me lo permiten. No sé. ¿Me dan permiso? Adelante. Por supuesto. Puta. Quiero irme en la profunda. Quiero decir que. Este ha sido un año duro para todos. Probablemente en distintos grados. Pero igual. Ha sido difícil por lo que nos ha puesto el destino. Como humanidad. Y sobre todo por el asunto de la pandemia. Me refiero. Me gustaría decir que personalmente. Este podcast. Al que llegué como reemplazo. Le empecé a tomar cariño. Y que luego se volvió en el punto más entretenido. Y esperaba mi semana. Ha sido un elemento y una compañía. Con la que no contaba. Y se transformó en algo muy valioso en mi vida. Además me permitió ir conociendo mejor a personas como el Iñaki. Como el Seba. Pero principalmente. A estos dos muchachos que me acompañan. Que son el Simón. Que era el pájaro nuevo de humo negro. Cuando comenzamos este podcast. Y con quien quizás no habría logrado. Este nivel de conexión. Si solo hubiésemos trabajado de manera virtual. Escribiendo textos. Como se suele hacer en la sección de cine. Y el Ángelo. Quien está con nosotros desde hace varios años. Y a quien tampoco habría conocido en profundidad. Como creo que ahora lo conozco. Y tal vez me habría demorado un tiempo más. En comprender la bellísima persona que es. Si no hubiese sido por este programa. No sé si es recíproco. Por si acaso. Pero al menos esa no es mi intención. Al establecer esto. Pero creo que estas son de esas cosas. Que en la vida hay que decirla. Y no esconderla en silencio. Puta. Digo todo esto. No solo porque se está terminando el año. Y porque este sea el último capítulo de la temporada. Sino que también porque. Así como este programa se volvió algo importante. Y especial para mí. Espero que lo haya sido. Y lo esté siendo para ustedes. Las personas que nos escuchan. Y que son poquitos. Es verdad. No son muchos. Nosotros no somos un podcast. Así como. No sé. Como un emisor podcasting. Y que tiene como mil anuncios por todos lados. Y depende de un holding. Y todo eso. Entonces esto está hecho a pulso. ¿Ya? Quiero que quede claro eso. Esto está hecho muy a pulso. Y lo hacemos con mucho esfuerzo. Pero con mucha dedicación. Pero bueno. Para ellos que han sido fieles. En darle play cada semana a este proyecto. Y que probablemente aman el cine. Tanto como nosotros. A ver. Para terminar. Creo que. Tengo muy claro que esto que hacemos. Es solo un punto de vista. ¿Ya? Y no pretendemos tener razón en lo que hablamos. Pero créanme que. Lo que sí puedo asegurar de manera absoluta. Es que lo hacemos con gran honestidad. Y sobre todo con mucha humildad. Y espero que eso se note al otro lado de estos micrófonos. O de estos audífonos con micrófono. Bueno. Está claro decir que volvemos a fines de febrero. O a principio de marzo. Y por supuesto ahí les vamos a estar avisando. A través del sitio y las redes sociales de Humo Negro. Y lo único que espero. Es que sea en un mundo un poco mejor al que tenemos ahora. Así que. Eso. Los queremos mucho. Eso quería decir. No tengo recomendaciones. No porque no las tenga. Sino simplemente porque quise ocupar el tiempo para decir esto. Ahora si ustedes quieren decir algo. Están al tiempo. Gracias por tus palabras Claudio. Sí. Para mí también ha sido un espacio también de reunión. Con gente que respeto y aprecio mucho. Y también fue súper bueno poder tener esta ventana. Durante tanto tiempo. En que no veíamos a nadie más. Sí. Igual ahora se han estado. Sí. Igual ahora se han estado abriendo un poco más las puertas. Digamos. Hacia el exterior. Entonces. No es tan difícil ahora. Interactuar con más gente. Pero hubo un tiempo en que esto era prácticamente la única forma que tenía interacción con el mundo exterior. Y definitivamente fue súper valioso. Y también espero que para nuestros escuchas también haya sido valioso poder escucharnos nuestras tonteras. Y que haya hecho que sus días hayan sido un poquitito menos oscuros. Sí. Sí. También les tengo mucho mucho cariño a ustedes cabros. Y me alegro de haber tenido este espacio también. Yo estoy agradecidísimo en sus palabras. Me sumo también a los agradecimientos de compañía hacia la gente. A quienes nos escuchan. O quienes se van a topar con esto quizás más adelante. Que no va a tener ni un sentido lo que estamos diciendo. No importa. Año 2035. ¿Qué están hablando? Igual además esto se va a ir a escudiar. Eso es lo bonito. Que este podcast sea temporal. Se puede escuchar cuando quieran. Y no, yo estoy muy contento de haber tenido también el espacio. Haber compartido con ustedes todos estos meses. Y de aprender mucho de ustedes. Es cierto que este programa se hace con mucha humildad. Y siempre llega a este espacio como con las ganas de aprender. No tan solo como de cine. Pero de sus visiones de la vida. Y de verdad me voy con eso. Y apreciándolos mucho a ambos. Y a los que han pasado también por el programa. Niña, aquí se va. Muchas, muchas gracias. Oye, quiero hacer un alcance. Dije emisor podcasting. No porque yo lo haya escuchado. O tenga algo contra ellos. Lo dije porque es la única. El único podcast que reconozco. Como que tiene avisaje. En todos lados. ¿Cachai? Y uno al toque escucha como. ¿Qué podcast? Ah, emisora podcasting. Claro. Ya, eso. No tengo nada contra ellos. Aparte. No tenemos nada probablemente igual. Ellos son hijos del capitalismo. Totalmente. No, estamos a niveles diferentes. Sí, no. Nosotros. Esta weá es como una emisión fantasma en el aire. Que pescan como algunas personas nomás. Como más para nosotros. Contacto. Es más para nosotros, sí. Sí. Sí, de hecho. Y quien lo quiere escuchar, bacán. No hay nadie de mi familia. Cero personas que escuchen este podcast. Cero personas. O sea, con eso les digo todo. Pero aunque haya una al otro lado. Que no es una, obviamente. Igual son varias para el tiempo que llevamos. ¿Cachai? Pero aunque haya una persona al otro lado. Igual lo vamos a estar haciendo. Y vamos a estar viendo las películas. Y vamos a tratar de ser lo más profesionales posible. Somos pesados. Eso sí. Nos escuchamos súper pesados. Somos un amor en personas. Pero nos escuchamos súper pesados. Y hablamos mal. Y tenemos mala adicción. Y de repente estamos hablando bajito. De repente súper fuerte. Nos escuchamos pesados. Yo no sé. Ay, se pone todo tierno el segundo. A mí nos caemos bien. Amables. Ya. Estamos comiendo todo el tiempo. Ya, don Simón. Y don Ángelo. Nos podemos. Nos estamos viendo. No sé. ¿Por qué estoy despidiendo yo? Si yo no conduzco este programa. No, pero es que ya está un cierre ya. Así que muchas gracias por escucharnos. Gracias por escuchar podcast de música también. Si es que lo hacen. Ahí también los cabros también lo hacen. También lo hacen con mucho cariño trabajo. Gracias a ustedes. Y nos escuchamos. A Rock de Food. A Rock de Food también, por supuesto. Que apañó todo el año. Sí. Y nos escuchamos ya en una próxima temporada. En un tiempo cortito. Espérenos que volvemos. Nos vemos en 2021. Chau, cabros. Chau. Un gusto. Un abrazo.